¡Bienvenidos a mi canal! ¡Feliz día a todos! Espero que llevéis un día espectacular. No sé si me veis por la mañana, si me veis al mediodía, así que buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bien, ¿hoy qué os traigo? Os preguntaréis qué vamos a ver hoy. Bueno, muchos ya habréis leído el título del vídeo y sabréis lo que vamos a ver hoy, pero para aquellos que no os fijáis en eso, os lo cuento. Hoy vamos a hablar de moda. Hoy os voy a enseñar tres básicos míos que me encantan. Me los pongo bastante, aunque también busco el momento especial para ponérmelo. Así que os voy a enseñar, os comenté en el primer vídeo que me encanta la campana. ¿Os acordáis, verdad? Espero que muchos os acordéis. Pues hoy os traigo dos tipos de campana. O sea, yo vivo enamorada de estos dos pantalones. Unos son para arreglar y los otros me los pongo para todo. Para todo es para todo. O sea, puedo ir arreglada de arriba y plantarme esos pantalones que son en plan tipo chanda. O me los puedo poner más informal y ir como más casual, se llama. Pues eso, más casual. Os voy a enseñar esos pantalones, ¿qué os digo? Bueno, dicen que a la tercera vara vencida, ¿no? Bueno, vosotros no vais a ver los dos intentos que he hecho para enseñaros los pantalones. Pero es que tengo a dama revolucionada y no para de ladrar. Así que a ver si ahora me deja y os lo enseño. Como os decía, estos son los pantalones que me encantan. Como veis, son acampanados, son totalmente acampanados. Creo que a esto se le llama pata de elefante. Y si no se le llama pata de elefante, os lo pondré por aquí. Cómo es su nombre en la moda, cómo lo utilizan los modistas. Pero yo creo que se llama pata de elefante. Como veis, estos me encantan porque tienen una textura, no sé si lo apreciáis en cámara. Pero tienen una textura como de chándal. Y a mí me flipa. Son súper cómodos porque aunque tengan aquí goma, no apretan nada. Son de Zara. Son de hace unas cuantas temporadas, ¿vale? Pero yo creo que Zara siempre saca. Esto es un básico suyo de Zara. Y lo que más me gusta de estos pantalones es lo siguiente. Toda la pata, toda, toda, la puedo abrir. Mira. Y se queda abierta una pedazo de campana. Que si te pones unos zapatones, o sea, te queda espectacular. Pero si lo quieres poner cerrado e ir con unas converse básicas y en plan de suela normal, no de suela doble, también te queda espectacular. Yo cómo me pongo este pantalón. Ahora os voy a enseñar un look, ¿vale? O sea, me lo voy a poner y os lo voy a enseñar cómo me suelo vestir yo con esto, ¿vale? Pero os lo voy a explicar un poquito. Yo normalmente siempre me pongo una camiseta básica y me la coloco por dentro porque es muy importante saber que si vas con la de cintura para abajo ancha, tienes que ir de cintura para arriba estrecha. Porque si no, yo por ejemplo no tengo una talla 34 ni 38, yo tengo una talla 42, incluso hay veces que llevo la 44. Entonces, claro, si me pongo arriba ancha, abajo ancha, entre tú y yo, parezco un botijo. O sea, es mejor disimular un poquito y para eso están estos grandes tips. Entonces, yo me pongo mi camiseta básica metidita por dentro, vaya, tal como voy ahora. Y me pongo mi pantalón. Y de abajo, normalmente, me pongo o mis Converse de doble suela o mis Puma de Rihanna, que estoy enamorada de esas Puma. Así que nada, os voy a enseñar ahora mismo el look. Pues aquí estoy. Ya me he cambiado, como veis, me he puesto mi camiseta básica. A mí me encanta ir con las camisetas blancas. Si tienen un mensaje, me flipan. Y también me he puesto mi pantalón. Que ahora os voy a girar la cámara para que me veáis en vertical. Porque como sabéis, aquí una se lo come todo. Pues aquí estoy. Así lo veis entero. Como veis, me lo pongo por dentro. Me lo subo bastante porque a mí me encanta que esté bien agarradito. Y así no es el look. O sea, yo voy súper cómoda. O sea, este look para mí es súper cómodo. Como veis, las piernas no las he abierto. Porque aunque voy con la espuma, pero me gusta dejármelas así. Porque ahora veréis que se ven perfectamente la espuma. Y me diréis, pero chica, tú te lo pones durante todo, todo, todo el tiempo. A ver, normalmente este look me lo suelo poner en primavera. Lo que hago en invierno es plantarme una sudadera y metérmela por dentro. Que oye, me mola. Y la verdad que siempre que voy con este look en invierno, me pongo siempre la sudadera roja. Siempre, siempre. Que no os la puedo enseñar porque está para lavar. Pero vaya, que cualquier día de estos veréis en Instagram. Que por cierto, ¿me sigues? Si no me sigues, ¡corre! ¡Corre! Pincha aquí y dale a seguir. Que estás tardando y me ves todos, 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 todos los días. Espero que os haya encantado este look como a mí me gusta. Para deciros, esta camiseta y este pantalón son de temporadas pasadas, ¿vale? Ambas son del Zara. Y creo que... Creo que a lo mejor podéis encontrar algo parecido, ¿vale? Yo voy a intentar buscaros algo similar en la página web. Y os lo voy a dejar en la cajita de información, ¿vale? Los links para que más o menos encontréis algo. Bueno, ahora os voy a enseñar el otro gran pantalón que tengo. Este pantalón es un pantalón que lo tengo desde hace bien poco. Yo creo que lo tengo, pues, desde estas rebajas. Bueno, antes de Navidades, porque me lo puse en Navidades la primera vez. O sea, este pantalón me flipa. Vuelve a ser de pata de elefante. Pero ahora pasamos a un tejido más de vestir. Si os dais cuenta, estas pinzas son súper de arreglar. O sea, es que esto es un pantalón que yo normalmente me lo pongo siempre con una camisa. Pero el otro día me lo puse con una básica, tipo esta. Y quedé alucinada. O sea, me encantó. Yo esto normalmente me lo pongo eso para vestir, para arreglar. Normalmente me pongo mi camiseta por dentro, mis mocasines. Vaya. Una señora parezco. Parezco una señora. Bueno, pues, este pantalón de dónde es que a lo mejor lo queréis saber. Este pantalón es de Kiabi. De Kiabi, chicas. Que si pensabais que en Kiabi no se encontraba ropa así. Se encuentra. No tiene apenas un licra, ¿vale? Por lo que yo para que me quedara más anchito me compré una talla más de la mía. Dije, mira, pues prefiero comprarme una talla más. Porque al ver que no había licra, digo, prefiero comprarme una talla más. ¿Que me queda pequeño? Pues intento cogerle las pinzas o intento hacer algo. Perdona, si me queda grande. Pequeño, si me queda pequeño, es que tengo un problema. Pero bueno. Si me queda grande, le intentaba meter más las pinzas o algo. Ya intentaría arreglarlo de alguna manera. Porque era muy barato y no quería perder esa oportunidad. Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo me queda este pantalón. Como veis, este look cambia totalmente. Es más arregladito. No os he dicho el color que tiene el pantalón. Es un color teja. Normalmente me lo pongo con una camisa, como os he dicho. Pero claro, son momentos que son muy especiales. O quiero ir muy arreglada. Pero, por ejemplo, para un sábado normalito de salir a dar un paseo y tal, yo me lo colocaría así. Me lo colocaría con una básica. Estas básicas son las básicas del primar por 3 euros. O sea, son... O sea, es que merecen la pena. Es que aunque valgan 3 euros y la bolilla le salga, yo qué sé, a los 20 lavados, te ha costado 3 euros. O sea, vas y te compras otra. Y te quitan de muchos apuros. Yo la tengo... Creo que tengo 3 blancas. Y luego tengo 2 de color azul. Pero un azul que es como verde. Verdemente. O sea, precioso. Es una mezcla entre azul, verde... Es preciosa la camiseta. Ya os lo enseñaré. Y nada. Como antes, ahora me vais a ver vertical. Para que veáis cómo me queda el pantalón. Pues aquí me veis. Así queda el pantalón. Como veis, este pantalón queda mucho más anchito. No apreta nada porque no tiene goma. Este rollito que le dan los botones queda espectacular. Como veis. Es que me queda súper ancho. Pero mira. La pierna. Esta es mi pierna. Y esta es la pierna del pantalón. O sea, me queda súper ancho. Que a mí eso me encanta. Yo claro, cuando vi que cogí una talla de más, digo... Madre mía. A mí que no me gusta verme demasiado ancha. Pero veis lo que os digo, ¿no? Si tú vas ancha de cintura para abajo, tienes que ir estrecha para que no se te vea como un botijo. Porque así es que me encanta. Si veis, este pantalón no apreta tanto como el otro. El otro estaba como más ceñida porque al ser como tipo licra, el otro te ciñe más. Pero este no. Este te queda soltecito. Y te queda súper bonito. Como veis. Como siempre, os dejo en la cajita de info algo parecido que encuentre para que lo podáis ver. Porque como este es de rebajas, este yo sí que recuerdo que me lo compré justo, justo, justo antes de Navidades. Porque lo estrené en Navidades. Pero, claro, a lo mejor ya no lo encontráis así. Bueno, pues ahora os voy a enseñar el último look. El último look es un look muy, muy, muy rockero. O sea, a mí me encanta. Creo que el pantalón me lo habré puesto infinidades de veces. Pero la camiseta, es verdad que a mí camiseta, ya veréis que es una camiseta corta. Que yo esa camiseta únicamente me la pongo con el pantalón que os voy a enseñar. Entonces, claro, me limita un poco más. Pero me encanta. Os voy a enseñar el pantalón y ahora os enseño la camiseta. Bueno, pues este conjunto es un conjunto totalmente de H&M. Este es el pantalón. O sea, como veis, es un pantalón de polipiel. O sea, es precioso porque tiene la cintura así como rizada. Tiene un cinturón que es más bien el cinturón es de decoración porque no te sujeta nada, la verdad. Y luego es anchito y termina ceñido. Yo creo que a estos se les suele llamar... ¿Cómo se les llama a estos pantalones? Os voy a dejar por aquí cómo se les llama a ese tipo de pantalones, ¿vale? Porque tienen un nombre, pero siempre los encontramos vaqueros. Pero cuando yo los vi plateados, sí, cuando yo los vi negros en plan tipo polipiel, me encantaron y es que me enamoré. Pero claro, yo decía, yo no tengo nada para ponerme con esto. Pues yo saqué el look allí mismo en H&M. Es decir, yo me llevé el pantalón ese día junto con esto. Junto con la camiseta. Mira, que como veis, esto es la camiseta. O sea, es súper cortita. Yo creo que me tapa los pechos y ya, o sea, no me tapa más. Me encantan estas mangas abullonadas. O sea, es que estoy enamorada. O sea, yo me encanta todo lo que tenga que ver con hombreras, mangas abullonadas. Todo lo que tenga que ver. Darme volumen aquí es que me encanta, me encanta. Ya me veréis en verano que tengo tres looks, o sea, tengo tres looks de mangas de hombreras que me compré el verano pasado. Y os digo una cosa, o sea, yo soy una persona que sigo la moda, me gusta comprarme algo todas las temporadas típicas que haya salido, ¿no? Alguna novedad. Pero, si algo me gusta, me da igual que ya haya pasado la temporada, que a la temporada siguiente, aunque salgan cosas nuevas, yo me lo voy a seguir poniendo aparte de las cosas nuevas. Así que me vais a ver con las mangas con hombreras, porque es que cuando yo las vi este verano, es que me enamoró. Con deciros que me he comprado hasta una sudadera con hombreras, o sea, lo mío no... Bueno, pues lo que os decía, volvemos al look este. El look es entero de H&M. Esta camiseta es una camiseta muy cortita. Se encuentra totalmente rizada, que no sé si lo apreciáis. Pero la tela es una tela muy de vestir, muy de arreglar, y tiene aquí como un plisado, que es precioso, o sea, te hace un pecho súper bonito, súper bonito. Pero lo que os digo, yo esto únicamente me lo pongo con esto. Porque ahora veréis cómo me queda, es decir, que el pantalón me sube hasta donde se puede poner, y la camiseta es que hasta ahí llega justo. O sea, es que no tuve más suerte, vaya. Así que os voy a enseñar cómo queda este look, a ver qué parece. Pues aquí tenéis el último look. Espero que os esté encantando este vídeo, y recordad, darle mucho amor al vídeo, por favor. Que me encanta ver que le dais muchísimo amor. Pues bueno, chicos, os voy a empezar a hablar por la camiseta. Como veis, la camiseta me queda hasta aquí. O sea, es que no da para más, es que no se puede bajar más. Es decir, que si yo esto me lo pongo con otro tipo de camiseta, con otro tipo de pantalón, ¿qué va a pasar? Pues que se me va a dar la barriga y yo voy a ir súper incómoda. Como veis, las mangas es algo que me encanta, que me quede así, de abullonada, es que me encanta. El plisado que hace en el pecho es preciosa. ¿Sabes que esta camiseta es súper bonita? Es súper bonita. Bueno, y no deciros cómo queda el pantalón. Como antes, voy a girar. Este vídeo va a ser un poco loco, porque me vais a ver en horizontal, un ratito en vertical. Pero es que no tengo otra manera de grabar me entera. Chicos, disculpadme si os marea este tipo de vídeos. Si os marea, recordad de escribirme en los comentarios para que intente buscar otra alternativa. Cuando quiero enseñar looks o quiero enseñar algo que necesite ver entera. Entonces, eso, escribidmelo en los comentarios y yo lo tengo en cuenta para el siguiente vídeo. Y así yo lo grabo de otra manera o intento hacer otra cosa diferente. Pero ahora, sí, os pido otra vez mil disculpas, pero nos vamos a vertical. Pues este es el pantalón. Como veis, es un pantalón que queda bien ceñido arriba. Queda ceñido en las piernas y llega hasta abajo. O sea, bueno, llega más bien, es como pitillo, ¿vale? Te llega como al tobillo. O sea, es súper bonito. Además, es que favorece muchísimo. Es que a mí este pantalón me encanta. Pero es lo que os decía, yo este pantalón me lo pongo con muchísimas cosas. O sea, yo este pantalón me lo pongo con una básica blanca encima. O incluso también me lo pongo, yo soy mucho de llevar cuello alto. Entonces, yo lo que hago es ponerme un cuello alto básico. O sea, básico me refiero a tipo de un color, ¿vale? Para mí eso es un básico de cuello alto. Entonces, yo me lo pongo con un básico de cuello alto. Normalmente me lo pongo con el burdeos porque me encanta la combinación de burdeos y negro. Y me planto mis pantalones altos con mi camiseta por dentro. Y me encanta. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado vídeos de este estilo. Vídeos de enseñaros pues tres looks que a mí me gustan mucho. Y tres looks que para mí son acierto total. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Darle muchísimo, muchísimo, muchísimo amor al vídeo. No os olvidéis de suscribiros al canal. Y de darle me gusta al vídeo, claro. Qué pesada soy todo el rato repitiendo lo mismo. También acordaros que tengo otra red social, que tengo Instagram, que lo tendréis por aquí, que se llama El Mundo de Merichel, donde me veis todos, todos, todos los días y os subo contenido. Hasta el próximo vídeo, adiós.